Música Principalmente lo que hicimos es revisar toda la estatua en cuanto a encontrar posibles daños. De hecho, tiene algunas grietas que probablemente son debidas a defectos de construcción. Música Hicimos análisis estructurales, o sea, análisis de modelos matemáticos del conjunto pedestal estatua. Y en realidad está bastante seguro, los esfuerzos son relativamente bajos, tanto por el peso propio como por los efectos del tráfico. Y sobre todo nos interesaba la parte sísmica, puede resistir las fuerzas que según el reglamento deben aplicarse a una estructura como esta. Música Otra cosa que revisamos fue el aspecto de los hundimientos. Toda esta zona del centro, como saben, está sujeta a un hundimiento por la extracción de agua del subsuelo. En estas zonas hay hundimientos generalizados del orden de 7, 8 centímetros cada año. Ese hundimiento se ha dado junto con el entorno y no ha habido, solo si ustedes ven las escalinatas, hay algunas grietas, porque ha tenido un poco de hundimiento, un poco de giro hacia el norte, hacia el museo. Sin embargo, queremos que se hagan algunos sondeos para ver las condiciones del suelo y hacer una predicción más precisa, digamos, de la posibles evolución de este hundimiento, que hasta ahora no da ninguna preocupación. Música Música